El movimiento estudiantil de 1968, también conocido como la masacre de Tlatelolco, son los nombres que se le pusieron a las atrocidades cometidas a estudiantes el 2 de octubre de 1968, durante una manifestación pacífica. El comité de huelga del IPN y profesores, así como los dirigentes estudiantiles de la UNAM, se mantenían en huelga hasta la solución del pliego petitorio. Ellos exigían libertad de los presos políticos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, y del Teniente Coronel Armando Frías, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, clínica de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes, indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos, desaparición del cuerpo de granaderos. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10 mil personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con solo dos accesos, una verdadera trampa. ¡No somos guerreros, somos estudiantes! ¡Eso somos! ¡Unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud! El CNH decidió cancelar la marcha y mantener solo el mitin. Sobre las 6 de la tarde, cuando el evento casi había finalizado, un helicóptero que sobrevolaba el lugar lanzó dos bengalas. La segunda fue la señal para que francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a disparar contra los manifestantes y soldados. El objetivo era hacer creer a los soldados que los estudiantes eran los autores de los disparos. Esto provocó que los militares comenzaran a disparar contra la multitud. El caos se desató en minutos. Los presentes intentaron esconderse en algunos edificios cercanos, pero el ejército los persiguió para detenerlos. Las balas no cesaron, sino hasta la una de la mañana y de acuerdo a información manejada por distintos medios de comunicación, se calcula que participaron cerca de 5 mil soldados armados. La lluvia empieza a caer y se mezcla con la sangre. Al día siguiente se siguieron escuchando tiros aislados. Los detenidos esa noche fueron más de 2 mil. Muchos los desnudaron, golpearon. Hay de nada de agitadores, dice la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se les pidió no dejar huella de la matanza. Se apagan las luces de la plaza y sus alrededores. Se cortan las líneas telefónicas. El presidente Díaz Ordaz aseguró. Porque dispararon fueron los disparos de ellos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros. O por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado. No pudieron controlar los disparos y no solamente se hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios. Las consecuencias, según cifras no oficiales, llevaron consigo a más de 150 personas. El propio Díaz Ordaz aseguró que no habían sido más de 30. Entre estudiantes, soldados y curiosos. El CNH indicó que habían muerto 150 civiles y 40 militares. El 2 de octubre sirve como recordatorio para la represión que sufrieron miles de estudiantes y solo a balazos pudieron ser silenciados.